¡Huele a Navidad! ¡Huele a Navidad! No, mentira, este programa es de reggaetón, así que la Navidad llega con Ozuna. Sí, escucharon bien. Llegó a la Navidad es una canción que publicó el Negrito de Jos Claros con Generación Escondida y Cristian Nieves. Escuchen para que entren en el buen navideño. Vamos a celebrar que ya quedó la Navidad. Fue publicada en 2018 y la idea de Ozuna fue hablar de sus mejores recuerdos en esta época. Son las mejores navidades y no me creen, darte un palo de coquito. El palo de coquito es como nuestro poche crema, un licor típico de Navidad en Puerto Rico con crema de coco, ron blanco, leche condensada, canela y vainilla. Las navidades más lindas del mundo, las navidades más largas del mundo las tenemos acá. Desde Playtop Radio les deseamos lo mejor para esta Navidad y que puedan celebrar perreando bastante.